Hace poco tiempo yo les contaba que habíamos visto esta charla que se dio, el debate, la presentación que se da de este tema dentro del Consejo Deliberante en Neuquén. Y también es un tema que está muy presente en las agendas nacionales, que es el cupo laboral trans. ¿Se puede hacer algo de historia, Mico, como para entender hacia dónde va, de dónde viene, cómo surge todo esto? El cupo laboral trans es una ley que se viene bregando hace un montón de años. Tiene más lejos acá en Neuquén, hace como ocho años que las organizaciones vienen pidiendo por el cupo laboral trans. Y también, posterior a la ley de identidad de género, nada, se empezó a notar que creíamos que con la ley de identidad de género que nos reconocía, que reconocía a las personas trans como personas, parte de la sociedad se iban a empezar a cumplir con todos los derechos que una persona tiene, digamos, por constitución nacional. Sin embargo, a pesar de eso, las leyes a veces, como la de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, avanzaron mucho más rápido que la sociedad, digamos, a niveles culturales. Entonces, nada, en ese sentido, hubieron, empezaron a haber leyes que se empezaron a pedir para garantizar los derechos fundamentales de las personas trans, travestis. Y en ese caso, nace el cupo laboral, digamos. El cupo laboral como una iniciativa de todos los cupos, digamos, casi una cuestión de discriminación positiva, digamos, que es lo único que yo creo que se puede realizar para ganar la batalla cultural con algunos sectores, con la sociedad. Digo, esto que hablábamos antes, los sectores más ultraderecha. Claro, porque para él, una cosa es la ignorancia familiar, cotidiana, del vecino, que no tiene... Y otra cosa es ya la militancia antiderecho, ¿no? Claro. Que genera después un odio, ¿no? Sí, además, nada, la ley de cupo siempre propuso, además, una cuestión de, digo, la última ley, la que se hizo con todas las organizaciones, pero también un sistema de capacitaciones, digamos. Hay que ser conscientes que la comunidad trans, sobre todo las mujeres trans, son echadas de sus casas, de muy pequeñas, cuando asumen su identidad. Las familias, al no entender y generar una cuestión de discriminación y de odio, las echan de su casa, digamos. Y al momento de, nada, de estar en la calle y de tener que sobrevivir, la realidad es que muchas veces no podés adquirir ni conocimientos, ni experiencia laboral. ¿La prostitución es el único, el camino más viable que tenés en ese momento? Y es uno de los más factibles, digamos, más fáciles. No sé si, digo, no sé si es fácil, es la palabra, porque no es fácil vivir así, pero es como de la sociedad, te empuja a que sea tu única opción, digamos. Y la realidad es que, nada, el trabajo sexual debería ser una elección más que la única opción de tu vida, digamos. Claro. No, y sobre todo por el tema de la expectativa de vida, ¿no? Es muy... Claro. Las personas trans, las mujeres trans en particular, no llegan a los 35 años de vida. Y eso ya habla, digamos, de la marginación a la que son sometidas, digamos, de tanto en la cuestión escolar, la cuestión de salud, la cuestión laboral. Al no poder acceder a trabajo, por ejemplo, en este caso, tampoco podés acceder a todo lo que conlleva el paquete de trabajar, digamos, una obra social, un sueldo a fin de mes, un lugar para vivir, etcétera. Sí, y después, esto de que es impactante cuando llegan a vivir más tiempo, el nivel de violencia también al que son sometidos, porque enseguida tengo en la mente la tragedia permanente a la que se ve sometida. Sí, ¿no? Es Zulma Lovato, ¿ves? Pero bueno, es un nivel de violencia tremendo, ¿viste? Les ponen todo el tiempo, le viven choreando, la maltratan, le roban la... Sí, claro, si no tiene laburo, no le deben dar la... No, no, o sea, el único lugar que tiene es el circo, una exposición permanente, una violencia permanente y después una necesidad de que, bueno, vamos a carnearla en vivo, porque es lo que nos... Para lo que sí tenemos lugar, digamos, para la violencia contra ese cuerpo y que obviamente no puede envejecer si no es a través de nuestros términos, ¿no? Que es la burla, el chantaje, ¿no? Todo esto. Y uno piensa efectivamente que es una porción cada vez más grande o por lo menos silenciosamente grande de población LGBT que no tiene acceso a nada. O sea, el cupo laboral, por ejemplo, en Neuquén, ¿qué conllevaría si mañana nos encontramos con que esto fue sancionado? Y el cupo laboral trans travesti en particular conlleva justamente eso, que las personas... El poder tomar tanto en planta política, en planta permanente, en los estamentos estatales como en el privado, el 1% de los contratados y contratadas, digamos. Con la necesidad y con... Sabiendo que se necesita toda una cuestión de acompañamiento, de no expulsión del trabajo, digo, el primer error, de no... de ayuda en el camino de la capacitación, nada, toda una cuestión de acompañamiento, digamos, de las personas para que puedan... ¿Es dentro del Estado? Dentro del Estado. Y lo que propone la ley que se va a debatir en el Consejo de Liberantes es el aporte del Estado a las instituciones privadas, fomentando, digamos, el... la contratación de personas trans travesti, por medio de la baja de impuestos, ese tipo de cosas. ¿Y quiénes se oponen a eso, digamos? ¿Cuál es la... siendo abogados del diablo, quiénes están en contra de esto? ¿Hay alguien que está en contra o dice, no, no lo voy a votar, pero... o se abstiene, no sé, me imagino que debe haber alguna rosca ahí, pero los que se oponen, digamos, ¿qué argumentos están trabajando? Y los que se oponen, nada, se oponen desde un discurso bastante ambiguo, digamos, porque es de este lugar de... Yo te decía antes, como decir, bueno, los cupos no sirven porque, digo, la idoneidad de las personas, sí, que yo no puedo tomar a cualquier persona, digo, desde ese lugar se agarran para poder camuflar una cuestión de discriminación, de fondo. Una cuestión de, no quiero una persona trans atendiendo, no sé, de secretaria, porque no quiero que esta sea la imagen de mi sector, de mi empresa, de lo que sea, digamos. Por eso también existen muchos lugares donde se toman personas trans, pero se toman, no sé, para limpiar los baños, o para, no sé, estar en la cocina, para estar en la parte de atrás de las instituciones, sin desmedro de esas actividades, pero vuelvo a lo mismo, si es lo único a lo que te empujan, no es un derecho, digamos. Si es el único trabajo que vos podés acceder, deja de ser una cuestión de dignidad ese trabajo, digamos. Y, nada, a partir de eso se agarran para poder generar todo el odio que hay alrededor, digamos. ¿Vos eso lo notaste cuando estuviste trabajando estos temas? O sea, que no era una cuestión de ignorancia, sino también había como una mala onda, una mala... Y había una cuestión de ignorancia de los discursos, digamos. El día anterior era que se abra esta sesión especial del cupo laboral, donde hubo varias personas trans y travestis exponiendo. Hubo una discusión por colgar la bandera en el Consejo Deliberante, la bandera del Orgullo, el Día del Orgullo, el 28 de junio, y parte de los argumentos tenían que ver con, nada, con casi compararnos hasta con pedófilos, digamos. Como pensar que la libertad de... Las libertades que uno puede asumir a transgredir, digo, tu orientación sexual, impuesta, a transgredir la heterosexualidad, a transgredir el cisexismo, digo, a transgredir tu género, conlleva que uno de repente se vuelva a nada, que quiera, no sé, ese famoso chiste de me identifico como, no sé, elefante, entonces mañana quiero meter a atender elefante. Claro. Cuando es una cuestión de una vivencia personal y re profunda y que lleva a las personas al borde de la marginalidad, del suicidio, de un montón de cosas, digamos, no es tomado con la seriedad que debe tomarse y solo es, solo pueden ver cómo eso les choca a ellos mismos. Claro. Una molestia más íntima que también hace un rumrum por otro lado, ¿no? Sí. Sí, le puede molestar tanto eso ahí. Y el tema, como para cerrar y meternos en, no sé si queda algo más del grupo trans que hay que contar, que no se me escape algún detalle técnico, porque si llega a salir, sale en estos días, si no llega a salir, ¿esto se vuelve a presentar? ¿Qué sucede? No, la idea seguramente, y es lo que se está barajando, es que va a salir ahora el 13 de agosto porque se pidió hace un mes atrás preferencia para tratarlo y se negó la preferencia, digamos. Sin embargo, todas las expectativas están puestas en que ahora el 13 de agosto salga el Consejo Deliberante de Neuquén, sobre todo porque, nada, el gobierno provincial, el gobierno municipal, ahora que es el mismo, suelen tener este tipo de políticas que son más bien un, no sé, un pink washing de la... me hace acordar mucho a la Ciudad de Buenos Aires, digamos, como LGBT friendly, pero sin embargo no son políticas públicas reales, digamos, porque el cupo laboral trans viene a discutir, digamos, en lugar del cupo de personas trans dentro de las instituciones, como fue en su momento el cupo femenino, digamos. Sin embargo, por ejemplo, una de las leyes que se está impulsando a nivel nacional es la ley integral trans, digamos, que no solo abarca el trabajo como una cuestión de derechos, sino que es lo que hablaba antes, digo, el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la vivienda, el derecho al acceso a la educación, al acceso también a veces hasta de los cambios registrales, digamos. Bueno, estamos hablando de que nosotros tenemos leyes muy avanzadas, pero hasta la semana pasada impidieron donar sangre a unos chicos gays, digamos, vos decís, no, pero esto no puede... menos ahora en esta situación y pasa, digamos, sigue pasando. Me imagino que por eso también cuando hablás del pink washing, claro, facilitas todo, es como hacer la reforma agraria, pero no da un mango para que compren tractores. Es muy difícil porque, nada, terminan siendo leyes hermosas, pero leyes que le faltan, que sin embargo igualmente le faltan, digamos. Nosotros tenemos la mejor ley de identidad de género del mundo porque habla de autopercepción, digamos, no habla de hombre o mujer, no te obliga a hacerte ninguna cirugía para el cambio de DNI, y no te obliga a ninguna demostración de ningún estudio para poder hacerte las hormonizaciones, las operaciones. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el RENAPER, el Registro Nacional de Personas, imposibilita que, por ejemplo, las personas no binarias tengamos documentos, digamos. ¿Vos no tenés documentos? Yo mi documento hice mujer, porque yo no soy varón, digamos, entonces no quiero hacer el DNI de varón. Sin embargo, los registros civiles te cambian la partida de nacimiento, te sacan el género, digamos. Esta persona nació sin género, te lo dice la partida de nacimiento, pero el RENAPER no te da el DNI, digamos. Porque el RENAPER solo tiene establecido que el DNI puede decir hombre o mujer, varón o mujer, creo que es. ¿Eso te trae un quilombo para hacer trámites para lo que quieras? Claro, yo al día de hoy tengo que seguir usando mi nombre con el que nací, que me asignaron, digamos, que es algo también, la ley, que es algo que también discutimos hacia adentro con lo de la ley de cupo laboral trans, porque la ley de cupo laboral trans, como la ley de identidad de género, apoyándose en la ley de identidad de género, habla justamente de las personas autopercibidas, digamos. No te obliga al cambio registral. Entonces, si yo llego a una institución, que es muy difícil en términos culturales, en términos de discusión, pero yo debería llegar a una institución y decir mi nombre es Mico, mi DNI es tanto, mis pronombres son masculinos, y que esas personas me contraten y me traten de la forma que yo quiera, digamos. Claro. Para eso sí siento que estamos a un millón de años luz, porque son discusiones que hay que dar hacia adentro de las instituciones y hay que dar hacia adentro de las familias y de las personas, digamos. Las instituciones están formadas por personas. Personas que, como dijiste vos antes, están tiroñadas por esta caja cuadrada. Sí, sí. O sea, ¿hay votos femeninos en Argentina? No hace mucho tiempo, claro. Tenemos, de hecho, hoy en Clarín salió un chiste que atrás a 500 años se armó un escándalo. El de Sendra, ¿no? Que dice, ahora las chicas van a pedir hormonas y George Clooney. O sea, encima, muy viejo el chiste también. Pero fuera de las interpretaciones histriónicas que uno haga, es impactante. Sí, tenemos un nivel. Yo quería cerrar esta parte que me hable un poco de la militancia. Noto, y corregime, muchas... Bueno, ustedes están muy enraizados, obviamente, con el feminismo, con toda la marea verde, los magenta, todo el tema del reconocimiento, ¿no? El paro que se hizo a Macri lo hacen las mujeres, no lo hizo la CGT, digamos, toda esta marea imparable que también, bueno, se genera a través de las tragedias del Ni Una Menos. No vamos a hablar de eso, pero cada vez que estudio el tema del feminismo y la cuestión vinculada a lo que es, por ejemplo, no sé, las trabajadoras sexuales o la militancia LGBTI, noto un acercamiento muy fuerte de las bases del peronismo o del kirchnerismo más joven, más militante, y no de otros sectores. Eso ustedes lo han notado, digamos, no sé, te doy un ejemplo, Georgina Orellano es súper peronista, digamos, ¿no? Conozco a la compañera de Amar de Córdoba también, súper peronista. En el caso del LGBTI o los movimientos trans también, una identificación muy fuerte con la imagen de Vita, y no así veo que otros movimientos cercanos a lo popular o incluso a la izquierda tengan esa ascendencia. ¿Te merece alguna reflexión? ¿Lo has notado? Dentro de la comunidad LGBT hay un chiste que dice que todas las mujeres trans son peronistas. Creo que tiene que ver un poco con esto, digamos, con la adquisición de derechos. Para mí, la ley matrimonio igualitario primero, posterior, la de identidad de género, le dio la dignidad de que las personas pudieran tener en su DNI, digamos, ¿quiénes son? Y eso es re zarpado, digamos, una cuestión, sobre todo en este país, la cuestión identitaria, digamos, es una cuestión muy fuerte. Entonces, nada, si a mí un Estado me puede reconocer como la persona que soy, y que no importa lo que me diga Pedro el de la esquina, porque mi documento dice, soy mujer o soy hombre, y honestamente, la realidad para mí tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver con ir de la mano desde la conquista de un derecho tan profundo como la identidad. Y de ahí es donde el LGBTI abraza al peronismo. Para mí tiene que ver con eso. Después, digo, después hay otras identidades dentro de la comunidad LGBT que son más de la izquierda tradicional, digamos. Digo, las lesbianas, o tienen un poco más de construcción dentro de la izquierda tradicional, sobre todo con el tema de los abortos, digamos. Las consejerías de aborto y los abortos, los acompañamientos de aborto, son en su mayoría o un gran porcentaje hecho por lesbianas, digamos. Estima lejos acá la revuelta con Ruth a la cabeza, que es una lesbiana de años y años. La realidad es que en todo el país, o por lo menos en los lugares donde yo he estado, las lesbianas son las que llevan adelante las consejerías más grandes de acompañamiento de aborto. Y eso viene una traición más de militancia clásica de una izquierda más tradicional. Sí, sí, para mí sí. Y pero ahora el... Esto que te decía vos también lo notabas, la militancia, bueno, esto de las trabajadoras sexuales, casi todas peronistas, o este fenómeno de tortas villeras. No sé si viste que hay muchos colectivos, también se superidentifican. Y con un peronismo bien del 45, digamos. No, no, no... Creo que tienen que ver también con los sectores sociales a los que pertenecen. Digo, tortas villeras, o las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el conurbano bonaerense, o de las villas de Buenos Aires, o acá en Neuquén, digamos. O las trabajadoras sexuales. Ustedes de Levita tienen un montón de militantes LGBTI también. ¿Ven? Sí. En proporción con otros movimientos en Neuquén. Sí, 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 sí. Dentro del peronismo somos una de las organizaciones que tiene más personas LGBTI. Que también hay una cuestión, digo, así como las organizaciones LGBTI, que son más peronistas, se enraizan en la cuestión más social, más de territorio, digamos, porque los sectores sociales a los que pertenecen, también tienen la otra cara, digamos. La cara de que es re difícil nombrarse en el barrio, digamos. Claro. Porque, nada, si a vos te dicen, si sos lesbiana, vivís en el barrio, sos la lesbiana del lugar, digamos. Pasa en Cenillosa, donde yo soy, es así, digamos. ¿Sos lesbiana? Bueno, vas a seguir siendo lesbiana, sos la lesbiana del lugar. Entonces eso tiene un montón de carga negativa, tiene un montón de peso, y entonces es muy difícil a veces igual nombrarse dentro de los sectores más, los sectores populares, digamos. Supongo que también por esto, cuando logran nombrarse, cuando logran militar desde ese lugar, también se generan este tipo de organizaciones. Te agradecemos un montón, la verdad que creo que hay temas que uno, en este caso, tiene que seguir reprendiéndolos, porque estamos hablando de, no solamente del mundo, voy a usar términos muy gramscianos, pero únicamente para caretearla nomás, pero viene bien al tono, ¿no? Un nuevo mundo que no termina de nacer, y un viejo mundo que no termina de morir, y ahí el célebre italiano decía, en el medio aparecen los monstruos, ¿no? No es casual que haya una dirección proporcionalmente ubicable y fácil de, trabajando un poquito en la info, con el crecimiento de la cultura del egoísmo, a través de lo que son las redes, el yo permanente, la mirada selfie sobre la política, y el resurgimiento del fascismo en estado puro, ¿no? O sea, el este de Europa, sea Trump, sea Bolsonaro, sea el golpe evangélico fascista en Bolivia, y bueno, y estos surgimientos, estos grupos terraplanistas de la política, que bueno, en Neuquén también han aparecido, no estamos hablando desde un púlpito, acá ha sucedido, Mico, mil gracias, gracias, dale, nosotros nos vamos a despedir, hasta la semana que viene, acá por nuestro canal, con más cartas, entonces, ¡Suscríbete al canal!